¿Qué es la violencia que se vive en Catatumbo a la que se vive en el Cauca, en Tumaco, en el Darién? Hoy tenemos que retomar y volver a reconstruir la inteligencia que fue la fuerza del mandato de Álvaro Uribe Vélez, la inteligencia de la fuerza pública, del ejército y las tecnologías que están allí. Necesitamos drones, especialmente en la frontera, necesitamos aviación no tripulada, necesitamos recoger la información y volver a recuperar las fuentes humanas que tantos éxitos dieron durante mucho tiempo. Recordemos que durante la época del presidente Uribe se desmitificó la invencibilidad del secretariado de las FARC, se volvió posible que trajéramos una paz real a este país, la gente volvió a trabajar, recuperó la confianza, volvió a haber riqueza y esa riqueza y rigó en todos los sectores porque había impuestos y había programas para los más pobres. Devolver la confianza, sin seguridad no hay futuro, no hay desarrollo económico, no lo dicen los gremios de la producción, cuando uno ve que dicen necesitamos mover la economía, necesitamos vías terciarias, doctora Cabal, pero sin seguridad no hay nada. Entonces aquí vamos a fortalecer la confianza y a proteger a los miembros de la fuerza pública porque no puede ser que después terminen judicializados. La amenaza de hoy que se cierne sobre Colombia es multidimensional, ya no es una violencia típica como veníamos acostumbrados con unas guerrillas, sino que ahora tiene distintas caras y nunca nos olvidemos que el comunismo jamás pierde su objetivo porque ellos son atemporales. Hoy la guerra ya no es rural, la guerra es urbana. Esto fue lo que nos dejó el Acuerdo de Paz de Santos y esa urbanización de la guerra demuestra que están entrenados, son milicias. Ahora, ¿cómo enfrenta una policía a estos bárbaros disfrazados de protesta, protegidos por organismos internacionales, donde lo que vimos con nuestros ojos fue cómo quemaban policías vivos en un calle? Entonces, si nos vamos a exigirle, yo creo que la policía ha recibido más cursos de derechos humanos que todo el mundo, hasta que los especialistas. Lo que pasa es que hay que acompañar a la fuerza pública, sí de policía militar, pero también del CTI y de la fiscalía. Y hay que acompañarla de medios tecnológicos para que se muestre la realidad, porque los bandidos gritan una cosa, cuando detrás lo que están haciendo es otra. Esto es una amenaza que además, con el uso de las redes sociales, lograron copar y cambiar la percepción del ciudadano y de los organismos internacionales de derechos humanos que terminaron pronunciándose en contra cuando lo que veíamos aquí era una fuerza pública avasallada. Entonces, ¿no necesita la fuerza pública más adiestramiento en derechos humanos en Colombia? Le aseguro que si le decimos a la policía que nos publique todos los cursos a los que son sometidos a lo que deberíamos ir, es a la narrativa de la izquierda que siempre se victimiza. O sea, ¿no necesita? No, lo que necesita es acompañamiento, profesionalización y tecnología. El uso proporcionado de la fuerza terminó siendo prácticamente prohibido. A la policía la desarmaron. Si usted va, por ejemplo, al puente aéreo, al aeropuerto, hay una policía sin armas. Muchos policías terminaron por cuenta de sentencias judiciales, como la de un magistrado Tolosa, donde tiene que llegar la Procuraduría a expulcarlos a ver si tienen alguna otra arma. Pero al bandido y al vándalo sí no lo pueden expulcar porque le vulneran sus derechos humanos. Entonces, yo quiero que aquí entendamos que hay una propaganda macabra para destruir la moral de la fuerza pública y para victimizar a quienes terminaron quemando policías vivos. Ese uso proporcionado de la fuerza es, ¿acaso el policía no tiene derecho a proteger su propia vida? Ahí tenemos policías empapelados y encarcelados porque se defendieron. Entonces, la realidad que estamos viendo ante nuestros ojos es que les siguen dando 50.000 cursos de derechos humanos. Maravilloso, con un cartón y salen a la calle solos, solos, a enfrentar unos personajes como los que quemaron la tanqueta del mayor Arenas y el mayor terminó preso. Entonces, es una realidad que nos desbordó. Tenemos que saber cómo acompañar a esa fuerza pública y acompañarla de la misma Fiscalía en los procesos. A mí me preocupa que siempre la izquierda va a la delantera copando todos los escenarios. Y en la narrativa le vendieron a la gente que el derecho a la protesta era un derecho fundamental. Y aquí hay que aclarar eso. ¿No lo es? Protestar es una acción, una actividad. Protestar, usted puede salir a protestar disfrazado, puede salir con música, puede salir arengando. Protestar es una acción derivada del derecho a la manifestación pacífica. En el momento en que deja de ser pacífica, deja de estar protegida por el derecho interno y por el derecho internacional. Y aquí subvirtieron el orden. Aquí lo volvieron un derecho fundamental por encima del derecho a la vida, dejando morir niños en las ambulancias, por el derecho al trabajo, por el derecho a la movilidad. Entonces aquí la jerarquía de derechos terminó distorsionada como todo lo que hacen los que manejan la inversión revolucionaria. Y lo más grave, la presidenta de la Comisión Interamericana, la señora chilena, diciendo que es que era válido que hubiera unas cortes de ruta. ¿Y por qué no nos le paramos en la puerta a la señora y no la dejamos entrar a la casa? A ver si nos invita a dialogar o si llama a un policía. Esa es la verdad. A ver, a mí que me duele, y se lo digo con toda honestidad, que el presidente Duque no se hubiera rodeado de los mejores. Él tuvo la oportunidad de tener un gabinete de lujo, porque en este país hay gente muy buena. Y lo hubieran protegido además a él. Eso no sucedió, ese es un reparo que tengo. Se dejó mucha gente del gobierno anterior, se decidió no usar el espejo retrovisor y yo creo que es un error. ¿Por qué este presidente va a estar y ha estado sometido a toda clase de señalamientos, en su mayoría, además injustos? ¿Por qué a Santos si nadie le decía nada? El problema de usted no hacer espejos retrovisores es que no le está mostrando a la ciudadanía que hizo el gobierno anterior. Todo el detrimento patrimonial, la corrupción, nada. Él sintió la presión, este presidente Duque, de la comunidad internacional que además es terriblemente hipócrita y mezquina. Porque si perdemos la libertad, no les importa. Aquí les importan son los negocios millonarios que tiene Naciones Unidas, además con todas las carteras, negocios que debían estar haciendo los colombianos. Entonces, ¿qué están incumpliendo? Todos los días las FARC exigiendo pan y tajada, pero no le cuentan al mundo que hay farianos matando colombianos, hay farianos del bloque de Gentil Duarte, de la nueva Marquetal y ahora se llama la no sé qué Martínez. Bueno, son un montón de organizaciones que no cumplieron con el acuerdo, muchas cobijadas desde Venezuela y aquí todo el presupuesto multimillonario para desmovilizar 7 mil bandidos y los pobres y las víctimas olvidadas. ¿Y hay que mantenerlos todavía con Casa Carribeca? Eso me parece una vagabundería cuando la víctima está mendigando una reparación ínfima en la unidad de víctimas. Por supuesto que sí. ¿Por encima de la decisión de la Corte? Lo que dice Rafael, la decisión de la Corte establece que hay que hacer una consulta, que es lo más absurdo, que ponen a consultar porque son minorías étnicas cuando están delinquiendo, pero como estamos en el mundo al revés, pues hay que fumigar y hay que culminar a la Corte y además si no, comparto que hay que hacer un referendo. La vamos a convencer con hechos, Paloma. Lo más importante del discurso es mostrar lo que está sucediendo hoy. Hoy lo que nos deja el acuerdo es una dispersión de las distintas formas de violencia precisamente por no haber atacado los cultivos, que es la gasolina de esta guerra. Nosotros tenemos que mostrarles que es que hoy no podemos modificar, como quieren algunos, lo de ayer porque es como el cauce del río. La situación de hoy no es la de antes. Para mal o para bien, vivimos un acuerdo que no nos gusta, pero hay que tomar hoy esta realidad y sacarla, hacerle una disección con pinzas para saber qué sirvió de esa inversión y qué no sirvió y qué hay que cambiar. Y usted y yo hemos compartido una misma inquietud, que es las garantías judiciales que son un derecho fundamental. ¿Cómo así? Que hay unos criminales de las FARC con curules y hay todavía soldados que no están condenados pagando cinco años de cárcel por un vacío jurídico que dejó la JEP, artículos 53 y 54. No es posible. En ningún país del mundo que se considere que tiene un Estado de Derecho y que ha firmado convenciones internacionales de derechos humanos, no se admite que si usted no está condenado tenga que pagar cinco años. Les va mejor en la justicia ordinaria que en la transicional. Entonces, usted me tiene que ayudar a mostrar esta necesidad y de una sala diferenciada, porque aquí ese cuentico de que simétrico, equilibrado, ¿cuál equilibrado? Ha sido el acuerdo. Los que más han perdido fue la fuerza pública, mientras los guerrilleros, muertos de la risa como alias Majin Bu, indultado por la JEP, el que mató a la candidata de Suárez Cauca. A ver, Vicky, a mí me da dolor que habiendo sido el presidente que nos liberó, a mi criterio, el mejor de los últimos 100 años, porque no podemos olvidar lo que era ir al llano, lo que era moverse por la costa. Yo recuerdo una vez una profesora en Cali que me dice, ¡Ay, María Fernanda, estoy feliz! Hicimos el primer viaje por tierra. Convive Colombia, viaja por ella, que iban con una tanqueta adelante, una atrás, con helicóptero. ¡Por Dios! Eso no se nos puede borrar de la memoria, porque si algo dejó Uribe como legado fue devolvernos la fe cuando teníamos prácticamente todo perdido, 30 mil muertos a año, 3 mil secuestrados, a la gente las sacaban de sus casas. Esto era un horror. El problema es que Uribe no invirtió en publicitar su legado. Uribe salió con el 80% de popularidad, a diferencia de estos alcaldes de izquierda que les fascina. Claudia López lleva 6.400 gastados en imagen. Entonces, esa es parte de su narcisismo. Uribe no lo hizo y fue un error, porque se encargó la izquierda de distorsionar la verdad, porque ellos son expertos en deconstruir la historia creando una narrativa mentirosa, con genocida, matarife, con puro programa neurolingüista estudiado estudiado para modificar la percepción de los jóvenes que además son terriblemente incautos, ingenuos y emocionales, porque primero la emoción y después la razón. Y hoy tenemos una mayoría que cree que Uribe fue el peor y nosotros defendiendo todos los días en realidad lo que hizo. Yo recuerdo la prosperidad, los pueblos renacieron, el ingreso per cápita se multiplicó casi cuatro veces. ¿Pero el revivio se acabó? ¿No se acabó? Que esa es la pregunta. No se acabó porque todavía está la gente que vivió lo que dice y lo que describe aquí a Lirio. Y esa es la gente que necesita que hoy la recojamos porque somos mayoría, porque este pueblo no es de izquierda, no quiere la violencia, no quiere la guerrilla, porque entendió que sí se podía. Y el desafío de nosotros es volver a unificar esa gran masa con la que Uribe se reeligió, después puso presidente y después puso a Duque. No, yo comparto la opinión de Rafael. El legado es el del presidente Uribe, al que le tocaron todos los desafíos para volvernos otra vez de un Estado fallido a una construcción de nación posible, viable. Y ahí está ese legado, un legado que además, como lo dije, no se le hizo el cuidado suficiente porque la comunicación es la que mantiene en el imaginario lo que sucedió. Eso no se hizo y nosotros por eso hacemos ese esfuerzo. Por eso yo también veo a Paloma cuando dice las cifras y recuerda. Y todos aquí, los que vivimos los periodos de violencia y los que vivimos esas reformas que se hicieron, es ver una realidad que no teníamos por qué defenderla, Paloma, porque de por sí se daba por hecho, que deberíamos entenderla y fueron capaces de destruir el legado. Esa es la misión. Entonces, el uribismo es superior y más grande en un universo de simpatizantes que superan el mismo partido. Y eso es lo importante. Mi papá es liberal, uribista. Mi mamá es conservadora, uribista. Hay cristianos uribistas. Hay simpatidos uribistas. O sea que no es comparable. Por más de que el presidente Duque sea el presidente elegido por el Centro Democrático, la grandeza del legado de Uribe seguramente superará muchos presidentes que nosotros pongamos. Y la idea no es controvertir, es una realidad histórica. Un minuto. ¿Su libro favorito? Mi libro favorito, Pedro Páramo, me encantó, Realismo Mágico. ¿Todavía sigue pensando en una sola corte en Colombia? Sí. Una sola corte con salas distintas. ¿Quién sería su ministro de Defensa si fuera presidenta de Colombia? Pensaría en un general retirado que haya librado batallas importantes. ¿Un nombre? No lo tengo presente. Una palabra para calificar a quienes la llaman fascista. Fascismo es socialismo. Primero, que entiendan el concepto. Y segundo, las personas que creemos en las libertades jamás podemos ser asemejadas a doctrinas colectivistas. ¿Qué la mueve? El amor por el país. ¿Qué la quiebra? La pobreza. ¿Volvería a aceptar a Andrés Escobar en una reunión política? Bueno, es que en las reuniones políticas la gente llega, son abiertas. Además, ¿por qué juzgar a una persona que defendió un barrio? ¿Usted no defendería su familia si le fueran a quemar su casa?